Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos ustedes, saludando a nuestro agente de carrera don Fernando, perdón, don Juan Cifuentes, a nuestro agente de departamento, don Fernando y a todos los docentes que han sido parte de la formación académica. Dicho concierto pertenece a los alumnos de cuarto año de la carrera de Educación Musical, de Ramos Dirección Coral 3, a cargo de nuestra profesora Carola Bravo. Rogamos apagar celulares, sacar fotografías cerca del escenario y analizar también que los baños están disponibles en primer piso para quien se adulta, niños y segundo piso para jóvenes. Gracias. Había una vez en un tiempo remoto y lejano, cuando la música unía a toda la gente, una isla del continente de Oceanía, hogar del pueblo maurino. En esta isla vivía Maramari, el espíritu de la música, quien estaba encargado de resguardar sus tesoros. Este tesoro estaba compuesto por la melodía, la dinámica, el timbre, los ritmos y la armonía. Una bella mañana, el espíritu de la música inundaba a todo su alrededor con cánticos y bailes para comenzar el día con toda la energía. Veamos a nuestros personajes. ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Sí! Les quiero pedir un poder gigantesco primero que nada. Si quieren, centrarse un poquito más adelante porque quiero pedirles el favor de que canten una hermosa canción para nuestros pedos. ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, esto dice así. ¿Se la saben? ¿Se la dieron? ¡Sí! Me parece que van a necesitar ayuda a nuestros amigos míos. Así que aquí vamos a cantar con mis amigos. A la vuelta de 1, 2, 3 y... ¡Sí! 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 ¿Qué son los tesoros? ¿Tesoros? No tienes, no tienes, no tienes. No tienes, no tienes. No tienes ni idea, ¿eh? ¡Qué raro! Estos son los tesoros, ¿Los tesoros de aquí? No entiendo. Mejor voy a venir a trabajar. Lo que Joaquín no sabía, es que los tesoros de la música habían sido robados por alguien. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Maraba Ari, el espíritu de la música, y necesito que tú me ayudes. Pero, ¿qué quieres de mí? Por tu madre, verás, los tesoros de la música fueron robados de nuestra isla por mi hermano, Amama Ari, el espíritu del ruido. Si no lo recuperamos prontamente, la isla y el mundo entero perderá la alegría, perderá la verdad, y lo más importante, perderá la música. Por tu madre, me ayudes tu pasión por la isla, por la música, y cómo lo contestas. Y sé que tú eres el implicado para esta misión. Marama, cuenta conmigo. Es necesario que los tesoros de la música sean recuperados, para que tu pueblo siga cultivando la música. Viajaré en busca de ellos. Me ayudes. Quiero más iluminar, pero, ¿cómo se llamarán esas flores hermosas que vean mis ojos? Oye, perdón, ¿estás bien? Sí, estoy bien, claro. Perdón por estar distraído y tropezar contigo. Soy Jotumake y estoy en busca de un tesoro perdido. ¡Kolichiwa! Mi nombre es Saki, en honor a las flores hermosas. Creo que tienes, tengo algo que pueda ayudar. Pero para eso, deberás escuchar y le conocer los diferentes simples del mundo. ¿Escucharon eso? Sí. 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 A ver, escuchemos de nuevo. Sí. 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 ¿Escuchaste ese sonido? Sí. ¿Escuchaste? Por su timbre parece que es un violoncelo. ¿Qué es el timbre? Sí. 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 Sakura ¿Las contra altos? Sakura ¿Y los tenores? Sakura ¿Le gustaría escuchar todos estos timbres juntos en una canción? Sí ¿Seguro más fuerte? Sí Es una amiga que nos puede ayudar ¿Yo? ¿Cela es un Danilo? ¿Has conseguido el Danilo? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Sakura, Sakura. En nombre de toda mi nación queremos que te espera en este sol. Muchas gracias. Continuaré con mi viaje. ¡Bienvenido! Soy Hopi, el espíritu de la mariposa azul. Hola, soy Hopi y estoy en busca de los tesoros de la música. ¡Pero fueron robados! ¿Los has visto? ¡Pero creo que tengo algo que te pueda ayudar a identificarlo! Yo, 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 yo puedo hacerlo. ¡Hola niños! ¡Hola! Ahora debemos ayudar a Hopi a encontrar la almohada de una nación, la que lleva por nombre Panamíco. Pero para esta dura carrera voy a necesitar la ayuda de unos amigos. ¿Dónde están mis amigos? ¿Quiénes? 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 ¡Sí! ¡Vamos! Creo que debemos escucharlo otra vez, ¿cierto? ¡Vamos! 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 ¡Azul! ¿Me escuchas eso? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh no! ¡Bichos terribles están sucediendo! ¡Los hijos están resistiendo a arrebatar la tierra a mis hermanos! ¡Juto! ¡Espera! ¡Tú me puedes ayudar! ¡El tesoro de la armonía traerá la paz y brindará la calma a los invasores! ¿Puedes ayudarme? ¡Sí! ¡No te voy a defraudar! ¡Continuaré en mi viaje! ¡Moros! ¡Esto es terrible! ¿Cómo podrían calmar esta guerra? Por siglos y siglos, la gente ha creído superior a otras y han provocado catástrofes, de vigencias, magnitudes. En esta tierra podemos observar cómo estos invasores y escrúpulos han destruido las tierras de este pueblo ancestral, arrebatando no sólo la tierra y la vida, sino también su infinito legado cultural. ¡Gracias! 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 Bienvenido a esta tierra. Yo soy el jefe de la ciudad de este lugar. ¡Y tú! ¿Quién eres? Yo soy Wind Jake. Voy a traería de algo muy valioso para tu pueblo. Con esto, tu pueblo encontrará la paz y calmarán a los invasores. ¡No hay que! ¡Dime! Escúchame, escúchame la música y observa los colores en el viento. La, 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 la de yo, señor de todo territorio la tierra solo quiere su ser Haz toda ropa, planta o criatura, y más 광en el alma es su ser Tú crees que guarda a ti es todo el mundo, y abrazó un gran consenso. Así que en las miradas se me extraña, y en sorpresa saldrá salte perdón. Escucha, salve a los globos, al corazón, los visores son felices. Oh, olvide a la voz de la lluvia plantada, y en el tiempo descubrí. Un beso de la lluvia plantada, y en el tiempo descubrí. La, 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 la. Corramos por heredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Se descubren que riqueza se rotea, sin pensar en el sol del sol. Hermanos sobre el río y la lluvia, amigos somos todos hombres. Y vivimos en el bosque, pero siempre en el bosque, pero siempre en el bosque. Se descubren que riqueza, porque no es el bosque. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Y ahora, suave. En la música, a esto le llamamos dinámicas y existen muchísimas. Y por ejemplo, esta, cuando abro los brazos y cantamos fuerte, le llamamos fuerte. Y cuando abrimos los brazos más cerca, cantamos suave, le llamamos piano. Teniendo estas cosas claras, continuemos con nuestro diálogo. ¡Gracias! 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 de la música. Hola, ¿cómo estás aquí? Soy Quintana. Tú debes ser el enviado de Maramani. Nuestro chamán predijo tu visita, pero no sabemos cómo ayudarte con tantos tesoros de la música. Nosotros podemos ayudarte. El ritmo está presente en todas las cosas. Existen ritmos rápidos y ritmos muy lentos. También existen ritmos en las melodías que cantamos. Y en los movimientos. Oye, tengo una idea. ¿Y si le enseñamos a los niños nuestro baile? Sí, me parece una fantástica idea. Son solo cuatro pasos, muy fáciles. Primero nosotras, después revivir. Pero, ¿ustedes quieren aprender eso? ¡Sí! Vamos con el primer paso. Vonse a Bambu porque le lavar y que le marca a tu babana. Ahora, ¿ustedes? Vonse a Bambu porque le lavar y que le marca a tu babana. Creo que le falta algo. A ver, ¿y ustedes acá conmigo? Vamos. Vonse a Bambu porque le lavar y que le marca a tu babana. ¿Y si se ponen de pie? ¡Sí! ¿Y si se ponen de pie? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a pie! ¡Vamos! ¡Vamos a pie! ¡Ahora sí! ¡Vamos!